Parece que ya hemos terminado nuestro 36 Days of Type, pero no. Para dejarlo completamente cerrado, no hay nada mejor que una buena presentación. Así, mostraremos de una forma atractiva un proyecto que nos ha llevado tanto tiempo y esfuerzo y conseguiremos que no se queden en olvido. Así que cuando tengamos todas las letras, si podemos tenerla en el mismo archivo mejor que mejor, tenemos que darle los toques finales para que todo encaje bien. Como el proyecto del año que viene no lo tengo acabado, no soy tan previsora, os enseñaré cómo hice el de este año para que veáis a qué me refiero. Como veis, tengo todas las letras ordenadas, tal y como se vería en Instagram. Como elegí trabajar con tres colores, los he ido combinando con el fondo para que sigan un orden y así se forman líneas diagonales. Las capas también están ordenadas y aquí podéis ver la muestra de colores que creé. Como no me gusta borrar nada, todas las pruebas que hice están en otra capa, que utilizo como un cajón desastre. Una vez que terminé todas las letras y las ordené bien, preparé el proyecto para subirla a las redes sociales y a mi propia página web. Esta imagen la usé para la portada. Escogí una selección de letras y puse las de mayor tamaño, las que más me gustaron o las que tenían más detalle. Documentar el proceso de creación es muy útil. Después voy a generar una idea de cómo ha sido todo el desarrollo. Haced fotos a los bocetos, después queda muy bien, así que ese es otro motivo más por el que hay que bocetar. A continuación yo realicé un póster con todas las letras juntas. Como no todas utilizan el mismo fondo, a algunas les tuve que cambiar el color, como por ejemplo la I. Como os dije antes, grabar el proceso queda muy bien, porque luego, tras editar un poco, os puede servir para la presentación también. Aquí podéis ver cómo hice la letra Q. Gracias. Gracias. Usar mocaps también queda muy bien en las presentaciones, y por eso hice uno en el póster que acabáis de ver. Y tras la presentación, queda terminado nuestro proyecto. Espero que os haya gustado y que nos veamos en el siguiente curso. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.